Hola, hola, ¿qué tal mis hermosísimas comadres y mis guapetones compadres? ¿Cómo estamos? Espero que hayan tenido una semana súper, súper productiva. Y pues la verdad, antes que nada, quiero agradecerles el apoyo que han tenido para la prenda de la semana pasada, que está chula, bonita, comadre, compadre. Si no la has visto, regrésate y ve a ver el proyecto de la semana pasada, que es el chaleco. Está chulo, bonito, súper fácil de hacer, con mucho cariño para todos ustedes. Y pues bueno, como ya es temporada de frío, claro que sí, pues se viene la temporada en que usamos cosas un poquito más abrigadoras. Y les traigo este proyecto que está chulo de bonito. Este es chulo de precioso, súper fácil de hacer. Si eres principiante, este proyecto es para ti. Lo puedes realizar para todas las tallas. Es muy fácil de seguir las indicaciones. Tiene algunos detalles, unas modificaciones que le pueden hacer, como para ir aumentando un poquito más la manga. O sea, tenemos mucho, mucho detalle que yo se los comparto paso a paso. Ya saben, nunca las dejo solas, nos vamos de la mano. Vamos a sacar, este sale en dos partes. Sábado parte número uno, lunes parte número dos. Y pues vean, que la verdad que está chulo de bonito. Está chulo de bonito. Me encantó. Trabajé con Tam, con, que es Cucu Super. Me ha encantado. Yo compré dos madejas, vienen de 200 gramos. Y de la segunda me quedó un poco de material. Estamos hablando que me había gastado unos 350 gramos por mucho. Se los recomiendo mucho, mis hermosas. No puede faltar, háganlo en el color que más les guste. En blanco se ve precioso. La manga, miren, la manga queda como acampanada. Igual que el detalle que tenemos en la parte de abajo, que tienen que ver el truquito en las últimas vueltas, para que les dé este efecto, ¿sí? Que no queda recta la manga, pero tampoco queda súper acampanada. Y pues ya, sin más, mis hermosas. Vámonos con el paso a paso, no sin antes recordarles que las que no están suscritas, se suscriban, que dejen sus deditos arriba, que un comentario positivo nos ayuda muchísimo. Lo que pasó la semana pasada es que comentaron mucho, dejaron muchos deditos arriba, y eso hace que YouTube nos posicione. Entonces, nos recomiende. Entonces, por favor, ayúdenme. A ustedes no les cuesta nada, y a mí me ayudan un montón. Ok, mis hermosas. Vámonos con el paso a paso. Regresamos para ver cómo es que lo sea. Hola, ¿qué tal, comadres, compadres? Para este proyecto, vamos a estar trabajando con este material, que es gruesecito, ¿sí? Es de esta marca. Y está recomendado para trabajar con un gancho de 4 milímetros. En mi caso, lo voy a trabajar con un gancho de 4.5 milímetros. Bien, ahora, es un proyecto que iniciamos por la parte del cuello, pero para sacar nuestras medidas, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta aquí nuestros hombros. No lo hagan aquí porque es una puntada en la que no crecemos mucho y no lleva aumentos. Entonces, esto va bien, más bien, muy, muy escotadito, ¿sí? A lo mejor al final podemos hacer alguna modificación, pero este proyecto es así, ¿ok? Entonces, ya saben, no necesariamente tienen que trabajar con el material que yo les presento. Pueden trabajar con el material de su preferencia. Solamente les recomiendo que trabajen, que sea, no sea muy delgado, que tenga, que esté recomendado para el gancho del número 4 o del número 5. Bien, y pues vamos a comenzar. Vamos a trabajar con ojitos, ¿sí? Y siempre, siempre en pares. Es muy importante para nuestra división de mangas, frente y espalda, que siempre sean pares, ¿ok? Hacemos nuestro nudito deslizado y vamos a trabajar una, dos, tres cadenitas, cargamos, y entramos en la cadenita número 1 y hacemos un punto alto. Bien, tres cadenitas, una, dos, tres, cargamos, y un punto alto, y un punto alto. dos, tres cadenitas, cargamos, y un punto alto. Bien, aquí tenemos uno, dos motivos, siempre van a agregar dos ojitos. Aquí tenemos uno y el segundo ojito. Siempre, siempre, tienen que ir aumentando de dos en dos hasta que tengan el tamaño necesario. Lo pueden adaptar para cualquier talla. Regreso. Bien, una vez que tengamos nuestros ojitos necesarios, ¿sí? vamos a ir al ojito número 1 con mucho cuidado de no torcer. Estamos aquí en el ojito número 1 y vamos a prender en esta cadenita y hacemos un puntito deslizado. Bien, esta es la parte de mi cuello. Ahora, vámonos con nuestra vuelta número 1, ¿sí? Vamos al centro de mi ojito con un punto deslizado. Bien, una, dos cadenitas, estas sustituyen a un punto alto que no se termina, que no se cierra, y hacemos un punto alto que cerramos con las cadenitas anteriores. Bien, ahora, una, dos cadenitas, cargo, entro, y lo mismo, dos puntos altos que cerramos en un tiempo. Uno, se queda en espera, y tomo el segundo punto y lo cierro, y lo cierro. nos queda una V, pero cortita, ¿sí? No amplía tanto. Nuevamente, un punto alto que no terminamos, y con el segundo cerramos. se dan cuenta que no estamos haciendo cadenitas entre este motivo y este, bueno, una, dos cadenitas, cargamos, y en el mismo ojito, dos puntos altos, uno, dos, cierro en un tiempo. Bien, de esta manera, vamos a continuar por toda nuestra vuelta número uno. Regreso. Muy bien, en este momento ya he llegado al final de la vuelta, y ahora, vamos a aprender en donde unimos nuestros dos puntos juntos, Donde cerramos las dos cadenitas y el punto alto. Ahí, unimos con un punto deslizado. Bien. Ahora, esta es nuestra base, mis hermosas. Esta vuelta ya no la vamos a arrepentir. Vamos a trabajar la puntada con la que vamos a trabajar todo nuestro proyecto. va a tener alguna modificación si es que la necesitamos. Entramos, sí, en medio de la V y vamos a subir con una, dos, tres cadenitas. Cargamos, entramos y un punto alto. Y un punto alto. dos cadenitas y dos puntos altos. Uno, dos. Sin hacer cadenita, entramos y dos puntos altos. Uno, dos, una, dos cadenitas, cargamos y dos puntos altos. Bien. Continuamos. Dos puntos altos, dos cadenitas y dos puntos altos. De esta manera vamos a continuar por toda la vuelta. ¿Sí? Necesito que veamos cómo es que se comporta nuestro proyecto con este aumento para ver si vamos a necesitar más aumento o lo vamos a dejar así. ¿Ok? Voy a terminar esta vuelta y yo regreso. Muy bien. Aquí ya hemos terminado nuestra vuelta número dos. Prendemos en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio y unimos con un puntito deslizado. ¿Bien? Bueno, yo les decía que queríamos ver cómo se comportaba con este aumento y lo que notamos es que se hace como holancito. ¿Sí? Estos. No es mucho pero sí nos hace este holán. Así que vamos a trabajar unas tres vueltas más exactamente como esta. ¿Sí? Lo que sería la vuelta número tres, cuatro, cuatro y cinco. Trabajamos exactamente de la misma manera. Nos vamos a ir con punto deslizado en esta ocasión dos puntos, uno, en el siguiente punto y entramos a donde tenemos nuestras dos cadenitas. Subimos una, dos, tres cadenitas, cargamos, punto alto, una, dos cadenitas y dos puntos altos, uno, y dos. sin hacer cadena entramos dos puntos altos, uno, dos, una, dos cadenitas, dos puntos altos, uno, y dos. bien, vamos a continuar estas tres vueltas y yo regreso. Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones, pues miren, aquí yo ya avancé las tres vueltas que les dije y quiero que noten algo, sí, tenemos ya muy poquito este como holán que se le hace, ya es muy, muy poquito, pero aún se nos forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar, no sé, tal vez dos vueltas más. ustedes tienen que checarlo, sí, miren, es aquí donde se nos hace, un poquito, no, no es mucho, sí, ya no se hace como al inicio, pero pues vamos a trabajar dos vueltas más. Si quisieran ustedes aumentar, van a tener que esperar a que trabajemos estas dos vueltas para las que no necesitamos sí, voy a cerrar esta vuelta, voy a continuar aquí sin aumento, sin nada, sí, me voy con punto deslizado, punto deslizado y nuevamente tres cadenitas, un punto alto, dos cadenitas y dos puntos altos, sí, puede que alguna de las comadres necesiten aumentos, espérenos tantito, a pesar de que no hemos aumentado puntos, sí, sí, se nota que hemos crecido bastante, déjenme acomodarles esto, ampliarles la imagen, vean cómo es que hemos crecido, sí, vamos a continuar dos vueltas más y regreso para mostrarles cómo es cómo es que pueden hacer un aumento más. Muy bien, mis hermosísimas, ya terminé mis dos vueltas y quiero que noten cómo ya no se hace este holancito. Yo ya no necesito hacer más aumentos, la verdad está muy bien de esta manera, pero les quiero dejar la indicación para las comadres que sí llegaran a necesitar este aumento. Otra cosa que es importante que tomen en cuenta es que cuando nosotros lleguemos a nuestra división vamos a hacer un aumento, no va a ser mucho, puede ser de uno o dos motivos, sí, no más. Entonces, para que lo tomen en cuenta, si ustedes hicieran un aumento, pues, de cada manga lo que aumentarían es esto, ustedes ya más o menos midan cuánto es lo que tiene, si hicieran aumento de dos en cada manga, aumentarían todo esto, sí, al aumentar en manga también se aumenta en la parte de aquí abajo, por eso es importante a lo mejor con la misma cantidad de puntos y trabajando con el mismo material, la misma tensión que yo trabajo, si pongo un motivo y alguien pone dos motivos, a mí me quedará talla mediana y alguien más le quedará una talla grande, así que vamos a trabajar esto y también aquí con este aumento que no se nota mucho, yo no lo voy a hacer pero les voy a mostrar para las comadres que quieran, una, dos, tres cadenas, cargamos, entramos, punto alto, dos cadenas y dos puntos altos, uno y dos, bien, hacen una cadenita de separación, cargan y entran al siguiente motivo, esta cadenita a pesar de que pues solo es una cadenita, quiero que noten casi no se ve pero pues nos ayuda un montón, sí, porque cuántos motivos tenemos y entre motivo y motivo no se nota mucho la diferencia nos damos cuenta en nuestros en nuestros hoyitos no se nota tanto pero ayuda un montón si yo lo voy a trabajar sin cadenita a mí no me hace falta y no quiero algo tan holgado si prefiero algo más ajustadito entonces sin el aumento me va muy bien y ya solamente voy a trabajar hasta alcanzar el largo a mi sisa una cosa y de hecho voy a tener que regresar porque les quiero dar un tip para las comadres que trabajen la cadenita de aumento ok voy a terminar esta vuelta y yo regreso bueno mis hermosas el tip que les quería dar para las comadres que están trabajando con un puntito de separación yo aquí se los voy a trabajar para que logren distinguirlo bien si trabajamos de forma normal si dos puntos altos dos cadenitas y dos puntos altos ven aquí como he trabajado sin cadenita esto solamente es para mostrarles en teoría tendríamos que cerrar con una cadenita y en la primera en la segunda y en la tercera cadenita de inicio prendemos y unimos con un puntito deslizado y vean cómo es que queda si no sé por qué pero pues yo he notado que sucede que sucede esto entonces para que no les pase esto siempre siempre que vayan a cerrar no hagan la cadenita final se van directamente al tercer punto y cierran si y se dan cuenta que ya queda a la misma altura si entonces esto solamente para las comadres que vayan a trabajar su aumento es muy importante que lo hagan si no se les va a ver este se va a ver feo se va a ver feo mis hermosas yo pues ya estoy trabajando de forma normal y voy a continuar hasta alcanzar mi sisa las que tengan aumento no agreguen más cadenitas porque si no ya se va a abrir demasiado solamente con ese esa cadenita debemos de continuar bien yo no sé cuántas vueltas más me falten si pero voy a continuar una vez que yo ya tenga la la altura a mi sisa yo regreso